El increíble gesto de una persona con un turista que se hizo viral. Vamos a ver el video, dejen su like, suscríbanse. Este video viene gracias al canal, que grande Perú vaya en ese canal también y dejen su like. Vamos allá mi gente, ya tú chau. Un gesto conmovedor de una joven peruana ha conquistado las redes sociales, destacando la caridez y hospitalidad del pueblo peruano. Gui, un turista estadounidense, compartió su experiencia en un video que rápidamente se viralizó. Según su relato, mientras paseaba por una calle de Perú, fue saludado con gran amabilidad por un grupo de estudiantes. Entre ellos, Kerry, una joven estudiante, se acercó y, sin dudarlo, le regaló las flores que llevaba consigo. Vamos, vamos, vamos. Entonces, estoy pasando en la calle y esta joven chica me dio unas flores. Gracias, gracias. De nada. Me llamo Will. ¿Qué es tu nombre? Kelly. Kelly, muchas gracias, Kelly. Me aprecio las flores. Eso fue una cosa muy generosa de hacer. Hugs, ¿verdad? Muchas gracias. ¿De dónde vengan? Ok, ¿verdad? ¿Van aquí? Ok, gotcha, gotcha. Nice. Gracias. Óyeme, qué bonito es esto, porque voy a decir algo y espero que no se malinterprete. Son cosas que yo he escuchado, más no lo he vivido en Perú. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen que en Perú son racistas, con la gente negrita, con los morenos, ¿no? Entonces, aquí se demuestra que no. Mira cómo esa niña agarra, ve este afroamericano y le regala una flor y lo abraza y lo saluda. Ahí se desmiente todo. Bueno, de que existe racismo en todos los países del mundo, hay gente que sí, que es racista, porque tenemos que ser honestos también. Pero aquí se demuestra que siempre gana el amor, ¿entienden? Si me dejan entender, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por suscribirse. Gracias por suscribirse. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Es mí, hermano. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aron? ¿Lif? Nice to meet you, hermano. Nice to meet you. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Aron? Sí, Aaron. ¿Cómo te llamas? ¿Will? Kelly. ¿Qué es mi, Jaren? Kelly. Kelly. Valeria. ¿Valeria? Gracias. Muchísimas gracias. Todo ocurrió mientras Will caminaba por las calles de una ciudad peruana. Sin esperarlo, un grupo de estudiantes lo saludó de forma amistosa, pero lo que realmente lo sorprendió fue cuando Kelly, una de las estudiantes, se acercó y le ofreció las flores que llevaba en sus manos. Este simple pero significativo gesto dejó a Will sin palabras. Will, visiblemente emocionado, grabó el momento y lo compartió en sus redes sociales con el título, así te tratan en Perú, un reflejo de su experiencia con la calidez del pueblo peruano. Muy bien. En el vídeo, el turista comenta lo agradecido que se sintió y lo maravillado que estaba por la generosidad y hospitalidad que encontró durante su estancia en el país. Lo que para Kelly fue un simple acto de cortesía, para Will se convirtió en un recuerdo inolvidable, algo que refleja una de las cualidades más valoradas de la cultura peruana, la hospitalidad. En Perú, es común que los visitantes sean recibidos con los brazos abiertos y este tipo de actos, aunque parezcan sencillos, son parte del ADN de la gente. Los peruanos se caracterizan por ser personas solidarias y amables, siempre dispuestas a ayudar y a compartir lo que tienen, ya sea una sonrisa, un saludo o, como en este caso, unas flores. El vídeo de Will, un turista estadounidense, ha sido visto por miles de personas y ha generado comentarios positivos, destacando como gestos simples como el de Kelly, una joven peruana que le regaló flores, pueden embellecer el día de alguien y fortalecer lazos entre culturas. Esta historia viral resalta la esencia de Perú, un país reconocido no solo por su belleza y cultura, sino también por la calidez de su gente. Este vídeo, aunque es muy sencillito, es un vídeo muy grande para mí, porque ahí demuestra la amabilidad lo lindo que son los peruanos. Eso hace que este turista, cuando vaya a su país, hable bien de Perú, de cómo lo trataron y todo eso, y le aporta un granito más de arena a esa cultura tan bonita que tiene Perú. Para mí es un vídeo increíble porque vi la emoción del afroamericano, cómo se quedó, él se quedó en shock cuando la chica le dio esa flor, él dijo como, ¿qué? Y se sintió como muy a gusto con eso, le encantó. Eso le cambió totalmente el día a él. Que una niña como esta, que apenas se le ve que tiene unos 13 años, por ahí, 14, le cambie el día a un turista, eso está sorprendente. Muy bien por parte de ella y de sus amigos, que también se portaron bien, que estaban alrededor de ella. Y nada, mi gente, si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete, que casi estamos llegando a los 100,000 suscriptores. Gracias a toda mi gente de Perú, solamente nos faltan 6,000 suscriptores para llegar a los 100,000 y pedir la placa de YouTube. Y si tú no estás suscrito, te pido, por favor, que te suscribas, comentes y dejes tu like. Así que ya tú, chau. Eso es Xeneco. Chau.